Creemos en el amor, que es anterior. Sí, creemos en el amor. No, él era un galán mucho antes. Lo curioso de Luis Udán, que efectivamente era un galán romántico y además con ese toquecillo afrancesado. Que un punto frío. Que gustaba tanto a los americanos. Lo que mejor hacía, en mi opinión, es andar. Y hay que reconocer que Minili le hace andar muchísimo en esta película porque es que anda casi como Henry Fonda. Que le sienta muy bien además el shakkel, cualquier traje, le sienta muy bien. Porque os dais cuenta que los dos pleibas esos por París, él no hace más que andar y lo bien que anda. Que hay que ir bien, porque no baila evidentemente, porque no hay que bailar, pero mientras va cantando, va pegándose esos paseos. Que tú y los andar es de enorme nobleza. Henry Fonda, que es otro de los actores que mejor anda en el cine. Sí, sí, yo creo que es que es mejor. Y el truco, no es el truco, sino su manera de andar, es una cierta cosa que tienen de meter la cintura y al mismo tiempo, probablemente, que no salga barriga. Es estar echado hacia atrás, esa manera de mover los brazos que tiene Fonda. Tampoco camina mal Gary Cooper. Pero, ¿sabes? Yo creo que la razón fundamental de estos actores es que eran actores que tenían las piernas muy largas. Eran muy altos. Eran altísimos. Y entonces, al tener unas piernas tan largas, los andarios son mucho más majestuosos que tienen las piernas así. Entonces, evidentemente, Fonda... Va a tener razón Mayweiss cuando le preguntó qué gran que tengo que ser para ser actor, ¿no? Y le dijo, aprenderte bien el papel y no tropezar con los muebles. Es verdad, vamos a llegar a esa conclusión también. En este caso de Mayweiss, no tropezar con los muebles, desde luego, tiene bastante mérito, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en este musical, digamos, de recitados, cantados, como no bailan, los andarios son muy importantes. Pero a que tú tienes la sensación de que es un número musical cuando él va caminando por París. Sí, lo parece, pero no es. No lo es, pero tienes la sensación. No, sí, es un número musical, pero no bailan. Sobre todo el nocturno. El nocturno es una maravilla. Ya hizo un parecido en un americano en París. Un americano en París. Y luego, Leslie Caron, en el playback este que se mueve mucho ella de niña, que bien se mueve, que bien anda, que bien se sienta, que bien se levanta, no es tampoco baile. Sin embargo, tiene unos movimientos que son prácticamente coreográficos. Ella era bailarina y entonces eso lo llevamos bien. En el conservatorio, en París. Y en Papá Piernas Rasgas también. Hacía un papel muy parecido a este. Ella, donde dramáticamente estuvo muy bien, uno de sus mejores trabajos es la habitación en forma de L. Era una película espléndida. Y el Lili estaba muy bien. Bueno, el Lili fue su bonso. Que fue su bonso. Fue un poco su lanzamiento. Porque Lili es bastante anterior, bastante anterior a Gigi. A Gigi, creo que es del 55. Porque en Gigi creo que tenía ya cerca de 30 años, 28, 29 años. Y está muy bien cómo hace la adolescente esta que... Esa tendencia a algunas actrices. A las adolescentes, por ejemplo, en Laura de Neville le he pasado con Conchita Montes, ¿no? Pero eso está un poco más forzado. Bueno, ella debía de tener 17 o 18 años cuando hizo Un americano en París. Sí, sí. Muy hijo, muy hijo. No, no, ese fue su debut. Es que es en el 50. Que lo descubrió... Pues aquí tendría 27 o 28. Son 7 años, ¿no? Esta chica la descubrió sin Kelly, ¿eh? Sí, realmente sin Kelly. Que la descubrió para un americano en París. Y sí, me parece que efectivamente tiene 27 o 28 años en esta película, pero que están muy bien los movimientos, los alemanes. A ver, no cabe la verdad que es una actriz. No, yo creo que todos están muy bien, ¿eh? Porque la tía Alice, esta Isabel Jeans, que bien bien él y creía que le hicieron una actriz clásica del cine mudo, del cine sonoro, que es Aina Kler, que no quiso hacerlo, no le gustó nada el papel. Y hizo esta actriz, bueno, yo no la conozco de nada, está Isabel Jeans, está muy bien. Y hay un bug estupendo que es cuando ya se produce una crisis y dice, voy a salir. Y el criado lo mira de arriba abajo porque es una señora que se ha recluido, que vive en su mundo, que no sale para nada. No, y la acera que está muy graciosa entre las dos, las dos hermanas, es la de la bañera. La de la bañera, es un cinismo. Esa es una acera preciosa y además... Cuando se cierra la venta, cuando se cierra la venta... En cambio, la que no está bien, porque a mí me parece que era una actriz de fasta, y aquí la verdad es que cumple ese vagabundo. No, pues para sus dotes, para sus dotes no está mal, ¿no? No era actriz, no. Es que es curioso... Ninguna de las gavos, ni Sasa Gabor tampoco, ni una de las gavos. Está todavía menos. Una de las, es que eso no es. Yo creo incluso que como se vio que era tan poco dotada para el arte de la interpretación, su personaje queda mucho más desvaído. Pero Codo Patina. Codo Patina sobre el sobre el sobre. Está al nivel de eso, del actor que hace de su... Jacques Bergerac. Eso, bueno, es un actor francés. Sí, pero... Escogieron. Se fue el marido de Ginger Rogers, por eso tuvo cierto éxito, porque se casó con Ginger Rogers, el Jacques Bergerac. Ah, sí, no, no sabía. No sabía, no sabía. Es un actor memorable. No, 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 no. Al contrario, es un actor... Aumentable. Sigue insistiendo que sabe muy bien Patina, ¿eh? Lo que me ha producido mucha tenera es las canciones de Chevalier, que casi todo son a la cámara, y que retrotraen al mundo de sus películas. ¿A Lubitsch? A Lubitsch, exactamente. Incluso en la de Mamulian, en la de Mamulian, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, porque es que siempre confundo Una hora contigo, que es la de Lubitsch, o al revés. No, Amame esta noche, es la de Lubitsch, y una hora contigo, una de Mamulian. Pues en las dos utiliza la misma técnica de las canciones y los monólogos dirigirse a la cámara. Y entonces Minelli lo ha retomado en esto. Bueno, yo creo que es uno de los casos clásicos de utilizar una personalidad, como era Chevalier, reciclarla para el cine manteniendo lo que tú dices, casi prácticamente lo que era Chevalier. Y él logró hacer esa personalidad de tal manera que se reconocía en sus películas, estaba, está cómodo y el espectador lo reconoce y disfruta con ese personaje. Es que ese calificativo que casi se inventó para el de Chansonnier, lo mantuvo toda su vida. Y aquí hay un playback, este que se queda al solo y luego se levanta, se pone la chistera un poco sobre las, y se va dando unos pasos hacia el fondo, que es un pequeño homenaje a él mismo. Además, en esa entrevista que hacía yo de referencia al principio de César González Ruano, que es maravillosa la entrevista que le hace a Chevalier en un libro que se llama Las palabras que dan, dice que Madrid actúe dos noches y... Yo estuve una de las noches, yo soy muy mayor. Es una confesión. Es el año 52. Es una confesión, fue en el Palacio de la Música, no tenía dinero para coger butaca y recuerdo que estuve... Estuve... No, de clave no, bueno, en un concierto de eso no había clave. Yo era uno de los habituales de la clave en todos los teatros, pero esa noche en el Palacio de la Música estuve naturalmente en principal. El gran César dice que era un profesional tan grande que cantó hora y media, seguida. Pero sin parar. Y además con el mismo autosismo como si estuviera debutando, y que tenía la sensación de que toda la gente que estaba allí dice, bueno, ya éramos un tipo de personas que queríamos volver a oler el perfumo de otra época. Cantó una Valentín. Sí, eso que hablaba. Que fue una cosa, tuvo que repetirlo. Ya grabábamos eso de la distinción. ¿Cantaba con micrófono o sin micrófono? Están. ¿No te acuerdas? A lo mejor no se había inventado. Yo creo que no, yo creo que cantaba. Tenía 60 y tantos años ya. Yo no creo que cantaba. Oye, que es el 52. No, te lo digo porque estamos ahora en otro siglo y en otro milenio y no se ha inventado lo de los micrófonos. Yo siempre que voy, no me digáis que me pasa ni solo. Vas a un sitio, se va a dar una charla, una conferencia y se oye, no, sí, no se oye nada, o sea, que es un error. Cuando es teatro, cuando es teatro musical, cuando cantan, siempre los oyes no a ellos, oyes los altavoces. Pero yo recuerdo... Por los lados. O sea, siempre les usan abriendo la boca y una a las luces. Un hermano habla de que a Chevalier no le conoce más que un tipo de gente. Fíjate tú, ¿eh? Y no está tan lejana su época de éxito cuando sale con la Mistinguet, ¿no? Que es cuando él... Y las películas de Lubis, claro. Lo conocemos por el cine. Pero son 20 años, del treinta y tantos al cincuenta y tantos, nada más, ¿eh? Y Chevalier ya no era la... ¿Y por qué iría yo por aficionado al cine? Yo iría por aficionado al cine. Porque las dos guerras cambian mucho en Europa. La primera guerra acaba con la Belle Epoque y la segunda guerra acaba precisamente con el mundo siguiente de la Belle Epoque, que es el de la Mistinguet, los años... Yo creo que de la década del treinta a los cuarenta no pasa una década, pasan como tres décadas. O sea, los años cuarenta están mucho más cercanos, me refiero en el cine, en la literatura, en todo, que los treinta. Los treinta que se acaba el chaval. Está la guerra de España y está la guerra mundial, claro, del treinta y nueve y en el cuarenta fractura. Y cambian la gente, los ídolos, las estrellas, en todo. Y los gustos. Por eso es tan importante el teatro, las películas, pero sobre todo el teatro de Neville, en el que se aprecia mucho ese paso de la época. Y por eso es tan maravilloso el baile y Adelita, que a él le gustaba más, porque se refleja en tres personajes el paso del tiempo, qué es lo que va quedando, dónde se van quedando de modés en el peor y en el mejor sentido de la expresión. Yo estrené a Adelita, fíjate. La segunda parte, ¿no? Claro, claro, veo con quién se casa, con quién se casa. Y rompamos una lanza de todo este tipo de gente que subo plasmar y reflejar una época maravillosa por el gran Edgar Neville, que con el baile es el antecedente de Gile Gile. Allí hay dos señores compartiendo, una señora y una señora que está con dos señores. Eso, pasar la censura de los primeros años 50 en España, fue humilado. Pues hay otra obra que sucede lo mismo, que no habla casi nunca de ella y que es maravillosa, que se anima a llevarla al cine, que es Rapto. Ah, Rapto. Casi todos ellos, ¿no? Yo voy a escoger cualquiera, que ponga bustos cualquiera de Hermión Gingold y de... Y de... Y de...